Hola amigos, bueno vamos a presentar este video que le hablaron a Karen Hoy vamos a grabar un vlog, ¿de qué? De hecho hoy venimos a la serie de grabación, vamos a estar grabando muchísimas canciones Como 20 Hoy vamos a estar aquí y mañana también, así que les vamos a estar grabando porque ya no hemos estado activas Pero ahora sí ya, ya no nos creen verdad Promesa del año Así que pues, acompáñennos en nuestro día ¡Gracias! Amigos, pues que creen, ya terminamos de grabar y a Karen le salió un grano en el ojo A ver, a ver que es un chiquillo, me veo muy cansada Aquí amigos, en el ojo traigo bien hinchado y me duele mucho así No, si se ve ahí en la cámara se ve la diferencia Es una perilla, perrilla No sé cómo le llaman No creo que sea una perrilla O algo se me mete al ojo No sé cómo, el caso que me duele mucho y me está llorando mucho el ojo Ahora va toma de cansancio Entonces, dos, uno ¡Gracias! 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 Amigos, pues ya acabamos nuestro primer día de repas Digo, nuestro primer día en el estudio de grabación Ahorita son como a las diez y media creo Y ahí está Karina Aquí estoy yo Amigos, pues ya ahora sí ya quedamos listas Pasa que se nos olvidó traerse tío Ni Karin ni yo nos acordamos Todas chipoturas vamos a andar Pero bueno, no importa Ahí está Karin Que las dos nos compramos uno de estas No sé cómo se llaman estas cosas Pero son tonas que traen Pues estas cositas que se ven medio bonito Ahí está Karin Y ya en un rato pues vienen por nosotras para ir a almorzar Y ya de ahí nos vamos a ir al estudio de grabación otra vez Ahí les vamos a continuar Porque ayer salimos a las diez, ¿no, Tukari? A las diez salimos porque algunas canciones pues se nos complicaron Y ahí estuvimos como repitiéndolo una y otra vez Y hoy vamos a continuar Así que síganos acompañando Después de un rato ya vamos a subir Pues acá arriba nomás a almorzar Y pues ya Aplácelo blanco ¿Listo? ¿Listo? No me ves por la luz Bueno Y ya este Ahorita les grabamos allá arriba Cuando ya lo vamos Sí, ahorita también está en tu cámara Como si estuviera así Así que pues acompáñennos Y ahorita les grabamos cuando estemos allá arriba Amigos, pues ya es otro día El plan era irnos a nuestra casa ayer Pero no acabamos de hacer unas cosas Y pues este Nos quedamos aquí donde está la producción Por eso traigo la misma sudadera Y también Kari Porque no veníamos preparadas para estas ocasiones Y ahorita ya nos vamos a ir al estudio Y ahí está Kari No quiere hablar mucho Porque ayer había dicho que le salió un antiel Antes de a... No, pero en el video Bueno, desde antes del video le salió No, se me hinchó aquí Y se ve Enseñando Se me empezó a hinchar más, amigos Miren Ya casi ni se ve mi ojo Se ve demasiado en persona Pues sí Se ve bien rojo Y hasta a propósito Hace mi ojo estos días Que está así Que yo estaba llorando cada rato Y no puedo limpiar Porque me duele demasiado Y ahorita voy a ver que me pongo Para que se desinflame Porque está horrible Y hasta me da miedo hacer así Y ya Y pues ahorita vamos a ir a... Pues vamos a ir a... Ya nos vamos a ir al estudio Bueno, vamos a ir a hacer unas cosas Si es que conseguimos Y si podemos Les quedamos un poco Así que acompáñenme Amigos, pues ya No puedo Mi mano ¿Dónde ya le toqué? Es que no soy muy buena grabando Bueno, amigos Pues ya llegamos aquí Al estudio Bueno, todavía no nos abren Pero ya estamos aquí afuera Ahí voy a ir a ver Y ahí está Karen Y ahorita que no se abran Pues ya les decimos Pero no creo que no se abran ahorita Pero bueno No sé si ya nos abrieron Aquí en el estudio Y ya estamos aquí Ya está Karina O sea que estamos en... Ahí no se ve Ahí estamos en Ramos No se ve Y pues... Y pues ya ahorita vamos a empezar a grabar En un rato que lleguen todos Y síganos acompañando ¿Quieres hablar? Habla o qué vas a hablar Es que no es que no quiero hablar Es que mi ojo no me deja hablar Bueno, amigos Pues acompáñennos Ya también hoy Es el último día Que vamos a estar aquí Y ya pues con toda la actitud Disculpen lo panchonas Pero no traíamos Se nos olvidó traer cepillo también Es lo más importante Se nos olvidó Y traemos hecho un desastre El cabello Pero que síganos acompañando Amigos, pues ya vamos a empezar A grabar en un rato Y estamos aquí Ahí está Karen Y pues vamos a grabar Amigos, pues ya llegó la hora De irnos a nuestra casa Ahorita vamos a ir a... Pues a la base Porque no vinieron los niños Esta vez con nosotras Y no trajimos carro Y aquí está Karen Y ya ahorita Pues nos vamos Y cuando estemos allá Les grabamos otro poco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.